En el día de ayer por la tarde en la ciudad de Roldán, en el Centro Comos Polito Unión y Progreso, se estuvieron realizando la inauguración de las luminarias LED en las canchas del club. Allí estuvimos dialogando con Carlos Salustiza, quien es el presidente del Centro Comos Polito Unión y Progreso, que nos comenta sobre estos trabajos que vienen realizando, sobre las obras que están haciendo allí en el club, sobre diferentes remodelaciones y, por supuesto, con ayuda de los socios. Hoy, la verdad que era una cuenta pendiente que teníamos con las disciplinas, que era el sistema de iluminación, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, una obra que fue postergada. Y, bueno, hoy, gracias a Dios y al esfuerzo de los socios de la comisión y al aporte de toda la comunidad, lo hemos podido lograr y, bueno, acá estamos. La verdad que es un momento de mucha alegría para nosotros. He hecho la obra con ingenieros lumínicos para determinar todo, como para que esté en condiciones, que se vea de primera, digamos, y que, bueno, que sea una obra que dure para toda la vida. En este momento, hockey y fútbol comparten el espacio, pero, bueno, la verdad que teníamos un sistema de iluminación que hasta este momento no era el adecuado, si se quiere. Y, bueno, era algo que nos venían reclamando y con razón. Y, bueno, nada, después de mucho trabajo y, nada, de ponernos este objetivo, lo hemos podido lograr. Carlos, por último, ¿qué significa esta obra para tu gestión? No, es para la gestión de la comisión directiva. Es la culminación de un proyecto, de seguir aprovechando los espacios del club, que, bueno, cada vez se nos queda más chico, gracias a Dios. Y, bueno, ante la cantidad de gente y demás que necesitábamos también poder estudiar los horarios y poder extender la jornada, más allá de que ahora, en invierno, aparte, viste que oscurece mucho más temprano. Entonces, bueno, nada, es optimizar un poco los recursos del club y que el socio vea que su aporte y que lo que deja en el club se ve reflejado en las obras.